Primero, bueno, agradecer a toda la comunidad que siempre nos apoya, siempre que necesitamos algo están al pie del cañón y lógicamente una institución que cumple 61 años, una institución que tiene muchas trayectorias, muchos años de trabajo y un gran grupo de gente trabajando para poder llegar a los objetivos que uno se plantea. Bueno, mañana no solamente es el aniversario de la institución, sino que también tenemos el cambio de jefatura por distintas situaciones, se ha dado que en poquito tiempo hemos tenido dos cambios de jefatura, pero lo importante de esto es que se logra o se tiene gente para seguir avanzando cuando aparecen estas situaciones que son fuera del contexto. Entonces, bueno, mañana no solamente es el aniversario, sino que este cambio de jefatura que Horacio deja la jefatura y entra Fabián, junto con su hermano como segundo jefe, es tan importante como todo lo que pasa en la institución. Y bueno, nos van a estar acompañando muchos cuarteles de la provincia, gente a nivel nacional, así que un acto para nosotros muy importante. Entonces, invitamos a toda la comunidad sancarlina y todas las comunidades que nosotros protegemos diariamente, brindamos nuestro servicio a que participen de este acto en la sociedad italiana a partir de las 20, 30 horas. Y bueno, va a ser emotivo como todos los actos, tanto sea en el aniversario de la institución o festejando el 2 de junio. Y bueno, lo otro que se viene acá a pocos días es la cena que hacemos con don Venancio. Agradecer a don Venancio que es uno de los comercios sancarlinos que siempre nos apoya y trabajamos en conjunto y muy bien, que el año pasado hemos trabajado mucho y este año viene de la misma manera. Se hace una cena en la Sociedad de Canto, como siempre la hacemos, con su menú tradicional, con una tarjeta de 2.300 pesos. Y el menú tradicional es salamines, asado, asado de ternera, cerdo a la mostaza, pollo y bueno, postre helado y pizza y torta de trasnoche. Con dos orquestas, ahora se me borraron los nombres, pero bueno, dos orquestas que tenemos que don Venancio consigue para este tipo de eventos. Bueno, las publicidades las estamos haciendo por todos lados, ya se han vendido muchas tarjetas. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Daniel? Hasta el sábado a la tarde, después del mediodía, a mitad tarde, hay tiempo todavía de encargar. Generalmente todos los encargues de tarjetas se le hacen a don Venancio porque él es el que lleva todo el tema de comida, entonces se le hacen a él, pero igualmente pueden llamar acá al cuartel y reservar la tarjeta, que van a tener su tarjeta guardada para el sábado. Así que vuelvo a repetir, dos eventos importantes que tenemos esta semana, el aniversario de la institución, los 61 años, con un acto en la sociedad italiana, ¿no es cierto?, a partir de las 20.30 horas, en el cual no solamente se va a festejar el aniversario de la institución, sino también el cambio de jefatura, algo tan importante para una institución. Y el sábado, la cena en la sociedad de canto, a partir de las 21 horas, con el trabajo en conjunto con don Venancio y su menú tradicional, con dos orquestes, bueno, quedan todos invitados para un buen pasar ese sábado a la noche. Así que bueno, y agradecer nuevamente a toda la comunidad que siempre están a disposición de lo que el bombero quiere hacer. Seguramente con muchas actividades, lo que será motivo de próximas visitas. Sí, 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 viene un año bastante cargado, así que yo calculo que la semana que viene, o no, de acá a unos 15 días, estamos anunciando algunas campañas nuevas, el bono de contribución, que hemos tenido mucha gente que ha llamado después del sorteo pidiéndonos el bono de contribución. Hay mucha gente que durante años viene guardando el número. Y estamos diciendo que no se hagan problema, que nosotros vamos a estar. Nadie se los vende. No, no, lo único que es, tiramos un poco la venta por distintos motivos, hasta junio, por ahí para no encimar con, la situación está bastante compleja, entonces para no encimar con las otras instituciones. Y bueno, pero le digo a la gente que se quede tranquilo, que nosotros en junio o julio salimos con un nuevo bono de contribución. Y bueno, la campaña del socio. ¿Tiene asamblea también? Sí, me lo recordaste. Tenemos una asamblea para cambio de parte de los integrantes de la comisión. Realmente tengo que agradecerle a los pares porque han trabajado, insisto, como siempre se trabajó, como todos los años, pero bueno, este año me toca a mí, por ahí dirigirle, entonces me doy cuenta que el trabajo de la comisión es muy complejo y hay que estar continuamente pensando cómo hacer para seguir adelante. Y una cosita más, así no te robo tanto tiempo, el 14 de abril se va a hacer la entrega de alfajores, o sea que en esa semana vamos a estar vendiendo alfajores santafesinos y alfajores de maicena, como siempre son los tradicionales que siempre vendemos, a 1.200 la docena. Así que ya le van a golpear la puerta los bomberos vendiéndole los alfajores. Así que eso es algo más que me quedaba dentro del día. O sea que mucho. Sí, invitar a la gente que siga participando del Vinguito, que es algo que nos mantiene la institución bien, así que bueno, invitando a que sigan participando del Vinguito.